En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Ha oído usted hablar acerca de una secta conocida como lo solo Jesús? Muy bien, por medio de este audio le aclararemos sus dudas al respecto. El artículo fue elaborado por el pastor Octavio Ramírez Iturrieta de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y ha sido publicado en el blog Fe Bíblica del teólogo pentecostal Julio César Clavijo. Esta secta es muy antigua y su origen data del primer siglo, de la era apostólica. Los registros bíblicos así lo declaran cuando dicen, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Hechos 28.22 Desde el principio, esta, entre comillas, secta, fue rechazada y perseguida por las autoridades judías y romanas en todo lugar y sus adherentes fueron difamados, azotados, encarcelados y aún asesinados a fin de que se cumpliera lo que les advirtió su fundador, su maestro, su señor y su padre cuando les dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10.22 Marcos 13.13 Lucas 21.17 El principio de esta, entre comillas, secta, se dio durante la fiesta judía del Pentecostés, que se celebró a los 50 días siguientes a la crucifixión de su maestro. Aquel día, Pedro, el primer portavoz de esta, entre comillas, secta, le predicó a las multitudes diciéndoles, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38 Esta ha sido la constante de la predicación de dicha, entre comillas, secta, que ha insistido todo el tiempo en que Jesús es el único nombre en el cual hay salvación, según Hechos 4.12, Por lo cual, ha recibido el rechazo del mundo religioso de todas las épocas. A esta, entre comillas, secta, se han unido personas de todos los grupos humanos y todos ellos han sido recibidos en dicha, entre comillas, secta, a través del bautismo en agua en el nombre de Jesús y del bautismo del Espíritu Santo, según Hechos 1.5, 1 Corintios 6.11 Esto ha sido una verdad entre los judíos, Hechos 2.4, Hechos 2.38, entre los samaritanos, Hechos 8.4-17 y entre los gentiles, Hechos 10.44-48, 15.17 y 19.1-6 Fue tanto el poder de la doctrina de los solo Jesús que cuando ellos invocaron el nombre de su maestro ocurrieron señales y prodigios, como lo vemos en Hechos 3.1-10, 5.12 y 8.7 Al ser interrogados por el nombre o la autoridad con la que hacían esto, ellos respondieron Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hechos 4.10 No existe ningún otro grupo como este que haya levantado tan alto el nombre de Jesús pues la, entre comillas, secta de los solo Jesús cree que todo debe hacerse en el nombre de Jesús Colosenses 3.17 Porque este es el nombre sobre todo nombre Filipenses 2.9-11 y el único nombre en el cual podemos ser salvos Hechos 4.11-12 Sus enemigos los amenazaron para que no hablaran ni enseñaran a hombre alguno en el nombre de Jesús Hechos 10.17-18 Pero los solo Jesús llenaron al mundo con su doctrina y le respondieron a sus contradictores Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Hechos 5.28-29 También dijeron Juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Hechos 4.19-20 Cuando ellos fueron infamados por el nombre de Jesús en vez de desfallecer se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Hechos 5.41 Ellos recordaron las palabras de su maestro que les dijo Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Mateo 5 de el 11 al 12 Se dice que había un poder tan extraño de convicción en esta secta que aún el gran perseguidor de ella, Pablo ingresó y fue declarado uno de sus líderes destacados Este hombre iba camino a Damasco para llevar presos a algunos de los miembros de la, entre comillas, secta pero tuvo un encuentro con el maestro de ellos quien apareciéndose le glorioso le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Hechos 9.5 Jesús envió a Ananías uno de sus siervos para que le diera instrucciones a Pablo diciéndole Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Hechos 9.16 Debido a que Pablo no fue rebelde a la visión celestial Ananías le dijo Ahora pues ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre Hechos 22.16 A Pablo se le acusó de ser una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos los que seguían a Jesús de Nazaret los solo Jesús Hechos 24.5 La entre comillas secta de los solo Jesús no fue solamente numerosa durante el primer siglo pues uno de sus más notables enemigos Tertuliano de Cartago quien fue el primer trinitario de la historia aseguró que para finales del siglo II y principios del siglo III los llamados solo Jesús son los que dice él en el libro Contrapraxias capítulo 3 dice son los que siempre constituyen la mayoría de los creyentes otro de los opositores a la llamada secta de los solo Jesús orígenes de Alejandría el primer hombre que propuso la postura del Hijo Eterno dijo que la doctrina de los solo Jesús era la doctrina de la generalidad de los cristianos a mediados del siglo III según Costa en el comentario al Evangelio de Juan libro 1 capítulo 23 por Orígenes de Alejandría pero para el siglo IV el emperador Constantino hizo una mezcla de cristianismo con paganismo y muchas personas fueron catalogadas como cristianas sin mostrar ninguna conversión al punto de que la vida y el testimonio de estos llamados cristianos fueron llevados a un alto grado de la actitud moral en esa nueva cristiandad católica romana la Trinidad asumió fuerza de ley al punto de que cualquiera que se opusiera a la Trinidad era considerado como traidor al imperio y a su nueva religión en este sentido la persecución arreció contra los de la llamada secta de los solo Jesús en el siglo XX surgió un movimiento restauracionista de reavivamiento o despertar de la doctrina apostólica que ha sido conocido como el movimiento pentecostal en un sector de este movimiento se dio de manera natural el entendimiento del bautismo en el nombre de Jesús conforme al modelo bíblico y con este entendimiento ellos llegaron al conocimiento de la unicidad de Dios es decir que hay un solo Dios y Padre y que ese único Dios y Padre se manifestó en la carne como el Hijo por sus ideas preconcebidas los trinitarios los etiquetaron a ellos como los solo Jesús ignorando que ellos si concebían a Dios en su función de Padre o en su función de Espíritu o en cualquiera otra de sus funciones por eso la designación de solo Jesús ha sido mala e injusta en su lugar estos creyentes han preferido denominarse los apostólicos los del nombre de Jesús o los pentecostales unicitarios es verdad que hasta hoy las cosas no han cambiado se cumple lo que el Señor dijera y seréis aborrecidos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo Mateo 10 22 Marcos 13 13 Lucas 21 17 a través de los siglos la llamada a secta de los solo Jesús sigue predicando y enseñando que Jesucristo es el Señor y que Él es el único Dios y la vida eterna a la secta de los solo Jesús cada día siguen agregándose creyentes para alcanzar la salvación eterna Jesucristo prometido ser el Padre de todos los vencedores el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo Apocalipsis 21 7 y Él es y Él es Gracias por ver el video